El cipaquireño y escritor Alejandro Góngora nos habla y explica un poco acerca de su más reciente publicación. Bueno, exactamente no sé de dónde nace la pasión por escribir, supongo que no tiene un origen específico, pero sí sé que desde hace ya más de 15 años o algo así me vengo dedicando al tema y cada vez lo vengo haciendo con más seriedad. Han habido algunos hechos trágicos en mi vida, como supongo que todos los tenemos, la muerte de un ser querido, una enfermedad, un accidente, que me han hecho quitar todos los adornos de la vida y que en el fondo quede lo más importante y normalmente lo que ha quedado ha sido la escritura. Bueno Alejandro, tengo entendido que ahorita acaba de publicar una novela que escribió y quiero que nos cuente acerca de ella, se llama Inocencia Salvaje, entonces hablemos un poco acerca de qué le impulsó a escribir esta novela y de qué trata. Bueno mira, también relacionándolo con la pregunta anterior, pues han habido un par de reconocimientos que me han hecho continuar en este camino, porque si no creo que sería muy difícil porque no tengo formación académica en este campo, ha sido puro autodidactismo. Bueno, ahora me lanzo con este proyecto que es completamente independiente, Inocencia Salvaje, apenas me habían publicado en una antología por haber sido ganador del concurso nacional del cuento de RCN, pero ahora voy con este proyecto independiente y bueno, parte de un hecho noticioso que yo vi en la televisión, ahí en mi casa un día cualquiera, de ahí me queda la inquietud, me queda rondando la idea en la cabeza y de esta absurda realidad en que vivimos en este país y bueno, de ahí construyo la temática de la novela valiéndome digamos de una amistad entre el protagonista y Laura, la mujer que aparece también en la novela y bueno, para reflexionar un poco sobre nuestra realidad social y sobre esta realidad en la que vivimos inmersos cada día. Bueno Alejandro, ¿cuánto tiempo duró usted escribiendo esta novela? No recuerdo exactamente, para la respuesta soy un caos, pero bueno, lo que sí recuerdo es que la terminé hace cuatro años, en julio del 2013 la terminé, pero pues hasta ahora la publico y es difícil responder porque lo más importante para mí es escribir el esqueleto de un texto y después sí le voy dando cuerpo, pero ese esqueleto puede ser de, no sé, dos meses, tres meses, seis meses o a veces años, a veces es una idea, una epifanía digamos, uno hace una nota en alguna parte y la retoma tiempo después y ahí como que ya la complementa un poco más, pero no, el tiempo exacto no lo recuerdo. Bueno Alejandro, algo muy importante es el apoyo que tenga un escritor para poder digamos lanzar y publicar su libro, ¿qué apoyo ha tenido usted frente a este tema o cómo pudo lograr hacer realidad este hecho? Bueno, para nadie es un secreto que vivimos en un país donde los índices de lectura no son flojos sino que son vergonzosos, ¿no? Entonces es un país donde el tema de la literatura pues parece que no importa mucho pero pues los políticos sí siempre lo ponen en sus campañas, etcétera, como si fuera algo de verdad de gran importancia, ¿no? pero la verdad es que no es así. No tuve ningún apoyo, ningún contacto, nada por el estilo, de hecho no tenía la plata para terminar el proyecto así que saqué unos bonos de preventa donde hubo gente que pues le apostó a la ciega a este proyecto pero finalmente gracias a esos recursos pude pagar pues el tema de los impuestos que me hacían falta, el señor que trabajó el concepto gráfico y pude finalmente imprimir y el jueves pasado fue la presentación de la novela, el jueves de la semana pasada, hace ocho días. Bueno Alejandro, entonces finalmente hagamos una invitación a las personas no solamente a que se interesen por la lectura sino por esta novela donde pueden digamos adquirirla, donde pueden encontrarle un número de contacto y por supuesto la invitación a que lean este espectacular libro. Bueno, primero que todo creo que deberían animarse por dos razones específicas, creería yo. La primera porque espero que al leer el libro se incomoden un poquito en la vida, en la realidad, ¿no? Creo que no es un libro bonito, no es un libro para pasarla bien, más bien para que se incomoden un poco, para que se planteen su papel en esta realidad y en esta sociedad en la que estamos. Y bueno, porque al hacerlo, como el proyecto es completamente independiente, me estarían apoyando directamente a mí. O sea que el mayor beneficio del libro no se va a quedar en el librero, ni en el editor, ni en la distribuidora, ni nada por el estilo, sino que al comprarlo me van a apoyar directamente a mí en mi labor creativa y en mi labor literaria. Me pueden contactar directamente a mí, en este momento no he estado ubicado en ninguna parte, acá en el municipio ni en la región, pero me pueden ubicar en el 311-839-0708, ahí me pueden llamar o me pueden escribir por el WhatsApp, 311-839-0708, y también me pueden ubicar en el Facebook como Alejandro Góngora, o pueden visitar mi blog, tengo un blog personal donde escribo de vez en cuando, que se llama rompeletras.blogspot.com.